La misericordia de Dios La misericordia de Dios Él se hace rema en tu espíritu Y Él te dice Aunque todo el mundo te dejare Yo estoy contigo Porque mi misericordia Dice el Señor Es para siempre Y Él escribió con su puño y letra En la palabra Es para siempre Por eso hoy, esta noche Donde quiera que oigas Este canto No nos queda más que decirle a Dios Por eso yo, te canto y te alabo Porque sé, que me proteges Porque estoy, de tu lado Por eso yo, te canto y te adoro Porque sé, que nunca jamás Me dejarás desamparado Dilo conmigo Por eso yo, te canto y te alabo Porque sé, que me proteges Es porque estoy, de tu lado Por eso yo, te canto y te adoro Porque sé, que nunca jamás Me dejarás, me dejarás Desamparado La última vez Dilo conmigo Por eso yo, te canto y te alabo Porque sé, que me proteges Porque estoy, de tu lado Mi amado Jesús Por eso yo, te canto y Y te adoro Porque sé, que nunca jamás Me dejarás desamparado Juntos Eres señor vencedor, el invencible Eres campeón, ganador en batalla Eres mi rey, mi dios, el que cuida a su pueblo Eres señor vencedor, el invencible Eres campeón, ganador en batalla Eres mi rey, mi dios, el que cuida a su pueblo Por eso yo te canto y te alabo Porque sé que me proteges porque estoy de tu lado Por eso yo te canto y te alabo Porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado Eres señor vencedor, el invencible Eres campeón, ganador en batalla Eres mi rey, mi dios, el que cuida a su pueblo Eres señor vencedor, el invencible Eres campeón, ganador en batalla Eres mi rey, mi dios, el que cuida a su pueblo Por eso yo te canto y te alabo Porque sé que me proteges porque estoy de tu lado Por eso yo te canto y te alabo Porque sé que nunca jamás me dejarás desampar Por eso yo te canto y te alabo Porque sé que me proteges porque estoy de tu lado Dilo conmigo Por eso yo te canto y te alabo Porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado Eres mi rey, mi rey, mi dios, el que cuida a su pueblo Porque sé que me proteges porque estoy de tu lado Por eso yo te canto y te alabo Porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado ¡Ey! 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 ¡Cuánto se me grito de jubilo! ¡Ey! 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 ¡Eh!